Muy buenos días nuevamente, Fernando. Ya estamos de regreso con todos los detalles meteorológicos. Vámonos rápidamente a la imagen del satélite. Lo más relevante en el transcurso del día de ayer y el día de hoy ha sido y será, por supuesto, el resto de la jornada, la formación, el desarrollo y la intensidad que está mostrando lo que ahora se denomina como el huracán llamado Paula, ubicado prácticamente en el transcurso de esta jornada, cerca de Quintana Roo, y lo que se estima o lo que se pronostica es que esté arribando en el transcurso de este día. Ya en estos momentos o durante las primeras horas de la jornada, las bandas de inestabilidad se encargarán de estar afectando con lluvias intensas. Lo más relevante, las marejadas ciclónicas, los fuertes vientos, las rachas, también demasiado fuertes y, por supuesto, la cantidad de lluvia que se estará reportando. Prácticamente hablamos de que será lo más relevante en el transcurso del día de hoy y el día de mañana. Aunque el resto del país aún se ve dominado por altas presiones, recuerde que los sistemas frontales son comunes en cuestión de los próximos días aunque ligero al noreste del país, lo que puede generar cambios muy temporales y pasajeros solamente para esta noche y el día de mañana en distintos estados o en distintas ciudades, por ejemplo, con la posibilidad de lluvia ocasional, con un ambiente mucho más fresco por la tarde o noche que acentúa este otoño. Hacia la parte centro del territorio nacional, tal vez la interacción de la nubosidad que se incrementa con la humedad que ingresa del Golfo pudiera estar generando algo de precipitación de forma muy ocasional. Eso se lo platico más a detalle un poco más adelante. Y por supuesto, hacia la parte noroeste continúa al menos la temperatura calurosa, la ausencia de nubosidad. En la parte del occidente también las condiciones son mucho más estables. Y algo muy relevante también hacia la parte oriente y sureste, al menos podríamos pensar que las condiciones de afectación se extienden para gran parte de la región. Esto no es del todo cierto. Estamos mencionando únicamente que la trayectoria original de este huracán está obviamente abarcando la zona de la península de Yucatán. No hay tanto riesgo para el resto de la región, pero obviamente hacia los lugares donde estimamos que se impacte en el transcurso de esta jornada, ya incluso con una categoría número dos, hay que tomar todas las precauciones necesarias. No es catimar en ninguna condición, atender todas las recomendaciones de las autoridades y sistemas de protección civil, tomando en cuenta que el impacto puede ser de un huracán. Categoría número dos le estaremos actualizando en el transcurso de toda esta jornada. Donde se mantiene durante el último reporte, 310 kilómetros al sur sureste de Cozumel, Quintana Roo, con vientos de 120 kilómetros por hora, rachas de 150 avanzando hacia el noroeste con velocidad de 17 kilómetros por hora. Y aunque no se ha confirmado por completo, no se puede descartar que tal vez se mantenga semiestacionario. Al momento de pasar cerca del inicio de la entrada al Golfo de México, esta condición, obviamente, por los fuertes vientos secos que caracterizan al Golfo, no puede dejarlo crecer un poco más. Esto lo mantendría por espacio de algunas jornadas más hacia esta zona, y posteriormente las afectaciones y la cantidad de lluvia se extenderían y generarían más complicaciones. Vámonos ahora a los detalles que estimamos para la Ciudad de México. Le comentaba acerca de la lluvia de forma ocasional que se espera. Esto por el incremento de la nube.